Yo sé que ustedes quieren saber cómo termina esta carrera Y gané Hola chicos, ¿cómo están? Tranquilo hombre, tranquilo Espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente A por el hecho de que hoy chicos venimos de vuelta con un nuevo video para el canal Y ya saben lo que vamos a hacer hoy Pues el día de hoy vamos a continuar con la comparación épica Entre Beast Boy Racing 1 y Beast Boy Racing 2 Para saber cuál es el mejor juego de carrera de Vector Unit Así que pónganse cómodos porque sin nada más que decir ¡Comenzamos! ¡Nuestro último competidor! ¡El número 95! ¡El rayo McQueen! ¡Yo y un chicho! ¡Yo y un chicho! Siempre y cuando hay eventos diarios que prácticamente son premios que nos dan Pero son para lo mismo, para seguir obteniendo los premios diarios Y el único modo historia sería los niveles ¿Me entienden chicos? Y aún así tiene fin Porque llegamos al nivel 20 donde dice nivel máximo Y no podríamos avanzar más Y esto es algo muy parecido pero no es lo mismo que ocurre en el Beast Boy Racing 1 Y ya van a ver por qué El modo historia de este videojuego es más que todo pasar unas series Son series y pues en cada una tenemos que jugarnos muchas partidas para lograr derrotar a un jefe Cuando logremos derrotar a ese jefe podemos obtenerlo y continuar con la siguiente serie Con la siguiente sesión que es derrotar a otros jefes Así sucesivamente hasta poder completarlos todos Y pues ya cuando llegamos al punto donde derrotamos a todos los jefes Prácticamente ese sería el fin del videojuego por así decirlo ¿Por qué chicos? Porque ya no tendríamos un objetivo por el cual jugar Pero no crean que es cortico papi Ustedes para cruzar este videojuego se necesita mucho mucho tiempo ¿Por qué? Porque es que ustedes no pueden simplemente pasar las series y ganar carrera Sino que es que tiene que mejorar su coche a nivel máximo por así decirlo Para poder llegar a ese punto Y cuando llegue a nivel máximo su coche Ya podrá jugar la sesión La última sesión que es derrotando a Benny Ese sería prácticamente el fin del videojuego Y pues obviamente para ello tienes que jugar demasiadas carreras Incluso repetirlas para lograr obtener monedas De lo contrario no podrás mejorar tu coche Obviamente si las personas utilizan hacks Entonces ahí si les va a ser muy fácil cruzar este juego Porque pues la verdad es que con su auto mejorado Todas las partidas van a ser bastante fácil Y pues como son bots, son NPC Entonces pues obviamente no va a haber ninguna complicación Lo siguiente que vamos a comparar es la conexión Para esto no tengo que alargarme demasiado Incluso muchas de las personas que están mirando esto Ya saben que el Beach Boogie Racing en la versión número 1 Nunca nos exigió conexión a internet para poder jugar unas carreras Por eso yo diría que este fue el motivo por el gran éxito que tuvo este videojuego Porque las personas más que todo O por ejemplo en mi caso yo lo descargaba Era porque no tenía acceso a internet en ese entonces Pero si volvemos a la segunda versión Nos habíamos dado cuenta de que esta si nos exige conexión a internet Ya que si no tenemos Simplemente no nos va a dejar jugar ¿Y por qué sucede esto, parce? Porque es que al momento de jugar nosotros los eventos diarios Tenemos que reconectar con personas del mundo Entonces solo para eso si se necesitaría conexión a internet Y pues para jugar carreras normales Pues también se necesitaría Y me parece algo completamente ridículo Porque estamos jugando con bots O sea es como si estuviéramos jugando Beach Boogie Racing 1 No estamos jugando con personas de otros lugares Entonces por ello me gustaría que para jugar los eventos Si sería muy chimba que pusieran obviamente el internet Porque pues como van a conectar Pero cuando uno quiera jugar y no tenga internet Que bacano sería que uno entrara a Beach Boogie Racing 2 Y jugar a carreras normales simplemente para subir de nivel Obviamente sin jugar eventos diarios Otra de las cosas que vamos a comparar Es lo que es la música El sonido de cada videojuego Y es algo que es Pues ustedes pueden decir que es algo absurdo Pero no la verdad es que la música es algo muy importante Porque refleja el ambiente del videojuego Y en este video quiero ver cuál es la que más me gusta de las dos Obviamente ustedes pueden tener su punto de vista Y pueden decir que la versión número 1 Es mucho mejor que la del 2 Pero otros pueden decir que la del 2 es mejor que la del 1 Entonces pues la verdad chicos Es que cada quien tiene su forma de ver Por ejemplo yo ahorita a continuación Voy a dar lo que yo pienso Y pues ustedes me pueden comentar Qué es lo que piensan O cuál le parece mejor Entonces vamos con el primer sonido No me puedo quejar La música de la segunda versión La verdad es que es muy buena No es que sea algo que nos podamos quejar de eso Pero bueno vamos con la de la primera versión A ver qué nos parece Uy pa no sé si a ustedes también les pasa esto Y es que al momento de escuchar la música La canción El sonido de la primera versión de Beach Boogie Racing La verdad es que me trae muchos recuerdos De anteriormente que yo era súper adicto a este videojuego Cuando tenía un teléfono de más baja gama Y pues obviamente ni conocía el Beach Boogie Racing 2 Y pues la verdad chicos Es que me quedo con esa Entre las dos La verdad es que las dos son bastante buenas las canciones Pero por lo mismo Porque me trae bastantes recuerdos Es que me voy a quedar con la canción del Beach Boogie Racing 1 Ustedes me pueden comentar ahí Cuál de las dos les parece mejor Y cuál es su favorita Ahora lo que vamos a comparar Es el multijugador de cada videojuego Entonces chicos Ustedes se dan cuenta de que el multijugador Del Beach Boogie Racing 2 Es los eventos diarios Por así decirlo Es la única forma por la cual Vector Unit nos puede reconectar Con personas de diferentes lugares Con personas reales Y pues estamos a la espera De que Vector Unit Algún día nos pueda reconectar Con nuestros amigos Que podamos jugar con ellos Las veces que queramos Sería algo muy chimba Tanto como para ustedes Bueno para todos Sería algo muy chimba Pues la verdad es que Eso tenemos por ahora Nos toca conformarnos Pero pues como les dije Esperemos que Vector Unit Algún día nos sorprenda Ahora Si nos vamos para la versión Número 1 Nos vamos a dar cuenta De que aquí Si nos va a reconectar Con personas Pero obviamente No es fácil Es algo que si dice aquí Multijugador Pero no es algo que sea Muy muy accesible Para todas las personas ¿Por qué? Porque toca pagar 19 dólares Para que nos habiliten Esta opción O sea tenemos que hacernos Premium en el videojuego Para poder desbloquear El modo multijugador Por ello pues Obviamente Como les dije No es muy accesible Porque la mayoría De las personas Que juegan Vici Buggy Rising Son personas Muy jóvenes Son niños Entonces pues La mayoría Por no decir todos No tienen Cómo pagar esto Entonces pues la verdad Chicos Es que es algo Bastante lamentable Que Vector Unit Nos cobre dinero Por jugar con Otras personas Pero pues ¿Qué más se puede hacer? Toca conformarnos Con lo que tenemos Y bueno chicos Hasta aquí dejamos el video Hoy obviamente Aquí me despido Desde el Vici Buggy Rising 1 Espero que les haya gustado El video Espero que me hayas dejado Tu like Vamos por 250 Ahora si chicos Me despido Que tengan un excelente día Y nos vemos En una próxima ocasión Con más contenido Para el canal Adiós chicos Los amo Y que tengan Un grandioso Y excelente día Adiós Que pasen una feliz navidad Y un próspero año nuevo Quiero decir Que me enamoré Saludos para todas Las bebidas de Latinoamérica